Este libro es producto del dictado de la diplomatura superior en Sociedad de Discursos y Sujetos Políticos que se dictó durante el año 2016 y recoge los aportes de los alumnos egresados de la diplomatura en esta compilación de textos originales producidos por ellos sobre la base de los trabajos finales de distintos módulos y cursos dictados fueron seleccionados por docentes y reescritos en función del tipo textual En general es el cruce entre los tres tópicos de la diplomatura que recoge las disciplinas del análisis del discurso, la sociología, la teoría política, la historia los autores provienen de diferentes campos como la historia, la ciencia política, la psicología, las letras entonces recoge problemáticas detectadas por ellos y distintos tópicos En primer lugar va a estar la apertura a cargo de docentes de la diplomatura, autoridades el director del departamento de ciencias jurídicas que fue el departamento que impulsó de algún modo este proyecto luego como actividad central está la mesa de autores en los que cada autor va a exponer en líneas generales su artículo y como final de la jornada va a haber una mesa de discusión, un panel de discusión con docentes especialistas de las diferentes disciplinas ¡Gracias! ¡Gracias!